¡Bien! Queremos informarles que el número uno marquero de Miami, por supuesto es cubano, jugó a la selección de Cuba. Así es, vamos a ver qué es lo que hace Pia Mocionado. A ver qué es lo que hace el equipo de Miami, EFS. Así es, vamos a ver. Excelente lo que hace este boycato. ¡Pia Mocionado! ¡Pia Mocionado! ¡Pia Mocionado! ¡Pia Mocionado! ¡Pia Mocionado! ¡Pia Mocionado! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ay, fuera! ¡Me lo sacaron! ¡Vamos, vamos a ganar! ¡Cuba va a ganar! ¡Vamos, Cuba! ¡Cuba, vamos! ¡Vamos, Cuba! ¡Dispán! ¡Vamos, Cuba! ¡Gol! ¡Yes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!